Música Ojalá presidente, número 241 aquí en la costa oriental del lago de Maracaibo Un saludo a toda Venezuela, desde aquí, desde Tia Juana Oye Tia Juana mi amor Un abrazo y un beso a Tia Juana, Tia Juana, Tia Juana, Tia Juana Y a todos estos pueblos de la costa oriental Bueno, miren, hablando de patria Oye, yo le agradezco mucho a mis amigos de la oposición Y a los sesudos analistas que están pendientes de todo lo que yo digo Gracias, 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 gracias Por estar tan pendientes de lo que yo digo Apenas, fue el domingo pasado, claro Allá en Angostura que hablé de la octava estrella Y del caballo del escudo Y hasta a mi muchachita Rosinés me le dirigieron por ahí una cosa pública Ella no tiene la culpa, no se metan con ella Es inocente Ella me llamó ayer papá y esto qué significa Porque ya mi niña tiene siete años, ¿sabe? Pero bueno, es un poco lo que hablaba con Luis Ramón Le explicaré a mi niña por qué apareció por ahí un escudo con una morrocoya Y el nombre de ella en primera plana de un periódico Creo que eso no debería hacerse, ¿no? Pero bueno, allá los que no tienen moral No respetan ni siquiera a los niños Decía el poeta, el que tiene un hijo Tiene todos los hijos del mundo, ¿saben? Entonces, ella me llamó anoche y me dice Papá Ella no reclamó por ella, ¿sabe? Fue lo más grande que me llenó de orgullo Ella dice, papi Es un irrespeto al escudo Pero no reclamó por ella Sino que reclama por el escudo ¿Ve? Entonces, qué grandes son los niños Qué grandes son las niñas para dar la elección ¿No? A las bestias que puluran por ahí Entre los albañales Ahora Este Más allá de esas cosas de la batalla Entonces yo me puse a buscar Como vi que hubo una reacción Y hasta historiadores han salido por ahí A decir cosas Algunas interesantes Otras estupideces En mi criterio Pero bueno Toda opinión uno la oye, ¿no? Entonces me fui a buscar uno de mis libros más viejos Este libro Los símbolos sagrados de la nación venezolana Me acompañó Años y años De Francisco Alejandro Vargas Solo que lo mandé a empastar, ¿no? Pero fíjense Este librito Este librito Miren el papel 1980 Por allá Yo era Era, ¿no? Soy un soldado Y estos símbolos son para En verdad Sagrados, ¿no? Un sagrado La bandera El escudo El himno nacional Un símbolo sagrado Cuando yo he hecho una reflexión No es ningún irrespeto Al escudo nacional No es ningún irrespeto A la bandera nacional Ahora Que algunos lo tomen por allí Y ellos Sin sentimiento patrio De ningún tipo Se irrespetan a sí mismos Y a la nación toda Haciendo Chistes Payasadas Sobre este tema Allá ellos Yo solo le hablo A la nación A la que pertenezco Como uno más Pero como jefe de estado también Y como conocedor Que soy De alguna manera De la historia De mi patria Porque la historia De mi patria O el conocimiento De la historia De mi patria Yo creo que fue Lo que me hizo rebelde Pero fue la historia Yo creo que fue La historia La conciencia Leyendo y estudiando La historia militar Yo me metí a estudiar Guiado entre otros Por ese maestro Que es mi general Jacinto Pérez Arcai Que era teniente coronel Y era instructor nuestro Y yo le Cogí cariño A aquel oficial Y él a mí Me llamaba Y me fastidiaba Era muy severo Jacinto Pérez Arcai En la disciplina Y no sé por qué En algunos escenarios Una vez me oyó Dando unas palabras En la sociedad bolivariana De Venezuela En Caracas Cuando llegamos A la academia Me llamó Era en la noche Me dijo Venga acá Brigadear A la oficina de él Me sentó Y me habló Como dos horas Me metió una cadena Y me regaló Un libro ¿Sabe qué libro era? No, Guara De mi coronel Hugo Enrique Trejo Que era como padre De Jacinto Pérez Arcai ¿Sabe cómo se llama el libro? Ese sí es verdad Que se me perdió Mi general No, no Ojalá algún día Ojalá algún día parezca Cuando aquel comandante Me regaló aquel libro Yo salí volando De aquella oficina Era casi la medianoche Cualquier día Ya en la academia militar Yo estaba en tercer año Era brigadier Y él me oyó Hablando algo Haciendo una pregunta En una conferencia Y me llamó Me habló mucho Y me dijo Le voy a regalar este libro ¿Sabe cómo se llama ese libro? La revolución No ha terminado Ellos fueron los hombres Que derrocaron a Pérez Jiménez Junto al pueblo Y se sintieron traicionados Pérez Arcai Era subteniente El 23 de enero de 58 Y le tocó poner preso Al gobernador de Caracas Aquel día Hugo Enrique Trejo Ustedes se acuerdan Que en paz descanse Mi coronel Hugo Trejo Fue el líder militar Que se unió con el pueblo Se unió con el pueblo No fue Rómulo Betancur Ni fue Rafael Caldera Los que tumbaron a Pérez Jiménez No Fue la juventud militar Y el pueblo de Caracas Y después los traicionaron Y entonces aquellos hombres Estaban ahí por dentro Gimiendo Gimiendo Y nosotros somos Hasta cierto punto Hijos de ellos Un buen día Pérez Arcai Me llevó a conocer A Hugo Trejo Ya yo era subteniente Me dijo Hugo Quiero que conozcas Al otro Hugo ¿Cuál es el otro Hugo? Hugo Trejo Y así fue Que un día llegué yo A una casa En la orilla de la playa En Macuto Una casa Muy bonita Con vista al mar Una noche Siendo yo subteniente A conocer Al coronel Hugo Trejo Y a conversar Y a conversar con aquellos viejos O mejor dicho A oír a aquellos viejos Y sus reflexiones De soldado Así uno se fue cuajando Y así llegó este libro a mis manos Y aquí está Lo que yo he dicho al país Y lo han agarrado para chacota Como cuando hablé del millardito Y entonces lo agarran Y ponen dibujos Y dibujan el escudo Y dibujan la bandera No señores Señores Menos mal que tenemos un pueblo Que es sabio El jefe del estado Lo que ha hecho Es un comentario Basándose en la historia nacional Y en realidad Es como una propuesta Para reflexionar En conjunto Se trata de los símbolos de la patria Este libro Repito Recoge la historia De los símbolos de la patria Es un estudio De la evolución De la bandera Aquí está Miranda Miren Miranda Y la firma de Miranda Esta es una fotocopia Un facsímil De la firma de Miranda La firma que aparece En el acta de la independencia Miren Francisco de Miranda Diputado del PAO Tal cual Aparece en el acta de la independencia Este hombre se fue Al estudio directo Y aquí está la bandera Ya les voy a ver Yo sí estudié esto durante años Aquí está la bandera De Wally España Esta es la evolución De la bandera Miren Esta es la bandera De Wally España De aquella revolución De Wally España Que fue Develada Y muerto Sus líderes Allí estaba Comprometido Simón Rodríguez Luego La bandera El proyecto Mirandino De Otro proyecto De Miranda De bandera Está en los papeles De Miranda Él mismo La dibujaba Miranda le gustaba Dibujar Y escribir Muchas cosas Aquí está la bandera Naval Que trajo Miranda Miranda Algunos creen Que Miranda Hizo en el Leander La bandera tricolor Tal cual es No Era esta bandera La bandera Naval De Miranda Sobre un azul marino Un sol naciente Y una luna poniente Era el sol del nuevo mundo Y la luna del imperio Y aquí arriba Un gallardete rojo Aquí no se ven Las letras No están las letras Seguramente por el tamaño Pero aquí Había Una leyenda Libertad O muerte Aquí arriba Libertad O muerte Esta es la bandera O cucarda De los revolucionarios De 1810 Fíjense ustedes Que aquí dice F7 Fernando VII Porque era la junta Conservadora De los derechos De Fernando VII Y tiene los colores De la bandera española Que ustedes saben Aquí está la bandera De España Amarillo Rojo Amarillo Y rojo Miranda Elaboró este proyecto Perdón Los revolucionarios 1810 Colocándole una franja negra Pero es el mismo proyecto Que ya Miranda había hecho Solo que con la franja negra Arriba Eran proyectos Aún no había república Era 1810 Era la expedición Libertadora de Miranda Libertad O muerte Luego siguió avanzando Y entonces El congreso De 1811 Y ahí sí Participó Miranda Otra vez Miranda le gustaban Mucho las banderas Y los dibujos Y él Participó en la comisión De diputados Que presentó Este proyecto De bandera Vean Aquí está Ahí está así Fue 1811 Vean como era la bandera Más gruesa Lo amarillo Más ancha Más ancha Lo azul Y el rojo Menos ancha Y aquí arriba Una india Con el gorro frigio Y aquí abajo Vean ustedes el nombre No sé si se verá allí Colombia Esta es Colombia Porque era Miranda El que estaba allí Ahí está Colombia Y aquí dice arriba Venezuela libre Y aquí abajo Colombia Ya el proyecto Estaba rodando Luego sigue El desarrollo De la bandera Ustedes recuerdan Que yo hablé De las Ocho estrellas ¿Verdad? Bueno Aquí está Aquí está Las estrellas Aparecen en la bandera Por primera vez En 1800 1817 1817 Ustedes pueden ver Que aquí hay Siete estrellas Pero eran azules En la banda amarilla Y luego Bolívar Decreta la octava Aquí hay 8 3 3 6 2 8 Aquí está Bandera del 17 de mayo Y bandera del libertador Es la bandera del libertador La de las 8 estrellas ¿Por qué? Porque liberaron Guayana Y aquí está el decreto Se los voy a leer Para que veamos Que cuando yo estoy Haciendo estos comentarios No estoy hablando De estupideces Ni de impulso Momentáneos Personales Estoy hablando De las raíces De nuestra propia historia Porque Me he paseado Un poco por ella Allá quienes No lo hayan hecho Y no tengan Ni el más mínimo Gramito De respeto Por lo que somos Por lo que hemos sido Aquí está Miren Simón Bolívar Jefe supremo Decreto Del 20 de noviembre De 1817 Habiéndose aumentado El número de provincias Estoy leyendo Que componen La República de Venezuela Por la incorporación De la Guayana Decretada El 15 de octubro Último He decretado Y decreto Artículo único A las siete estrellas Que lleva la bandera Nacional de Venezuela Se añadirá una Como emblema De la provincia De Guayana De modo que El número de las estrellas Serán en adelante De ocho Dado Firmado de mi mano Sellado Con el sello provisional Del estado Y refrendado Por el secretario Del despacho En el palacio De gobierno De la ciudad De Angostura El 20 de noviembre De 1817 Simón Bolívar Jefe supremo De la República Aquí es que yo me baso Para decir Que propongo Al país Y eso le correspondería A la Asamblea Nacional No a mí Es una propuesta Que hago Para que Se decrete La octava estrella En la bandera nacional Es la estrella De Bolívar Es la estrella Del libertador Y ahora Como algunos voceros De la oligarquía Apátrida Veo que les ha dolido Entonces ahora es que Voy duro Rumbo A la octava estrella En la bandera nacional De Venezuela Aquí Fíjate Aquí hay otro decreto Aquí hay otro decreto Tal y tal y tal Así nuestra bandera Son ocho Con ocho estrellas azules En su campo amarillo Ajá Aquí Luego 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 se separó Venezuela Lamentablemente De la nueva Granada Y se hundió La gran Colombia Esa fue Esa bandera De ocho estrellas Estuvo vigente Porque vean ustedes Además Lo que esto significa Esa bandera Con ocho estrellas Decretada Por el mismísimo Bolívar Es la bandera Que nace En 1817 Al año 18 Bolívar Convoca El Congreso De Angostura Y lo instala El 15 De febrero De 1819 Y ese Congreso Aprueba Esta bandera Porque él la decreta Como Jefe Supremo En guerra Pero después Se instala La República Y nace La Constitución Bolívar Presentó El proyecto De Constitución De Angostura Que fue aprobado Y luego El Congreso Aprueba La bandera Así que Esa bandera Estuvo vigente Es la bandera De la Tercera República La República De Bolívar La República Que nace En Guayana La República Que nace En Angostura La República Aquella que nace Con el discurso De Angostura Moral Y luce Las primeras necesidades La República Que nace Con el concepto Bolivariano Que el sistema De gobierno Más perfecto Es aquel Que le proporciona A su pueblo La mayor suma De felicidad Esa es Nuestra bandera La bandera Bolivariana Esa es nuestra bandera Esa es nuestra bandera Ahora Bueno Luego vino La bandera De 1836 Que ya Colocó La Todavía La bandera Aquella De 8 estrellas Tenía la banda Amarilla Más ancha Los colores Del pabellón Nacional De superior izquierdo 1836 El gobierno Del estado Coro Aquí hay otra bandera Miren Después vino La bandera De la federación Esta bandera La decretaron En la federación 20 de febrero De 1859 Y luego aparecen 20 estrellas 20 estrellas En la banda Amarilla Que es la bandera Decretada Por Ezequiel Zamora En Marina Cuando nacen Los 20 estados Bueno No nacen Él propone La federación Con los 20 estados De la república Es la bandera De Zamora La bandera De Zamora Luego Vienen evolucionando Hasta que llegamos A la bandera Actual Que Es una bandera Instaurada De nuevo Ahora con Las estrellas En la banda Blanca En semicírculo En la banda Perdón Azul De color blanco En la banda Azul En semicírculo Durante el gobierno De Juan Vicente Gómez Ahora Vamos a lo del escudo Lo del escudo Es mucho más interesante Porque lo que yo he dicho En Angostura Es que Me parece Y ahí es cuando Entra en el juego Mi hija La más chiquita La Rosiné ¿Ve? A lo mejor Es que ella me oyó Hablar alguna vez De esto Pero ella me dijo Papá Y ese caballo Estábamos dibujando Un caballo Y agarramos El caballo del escudo Para dibujarlo Entonces Ella estábamos dibujando Y de repente Me dice Papi Y ese caballo Si está raro Es decir ¿Cómo es que el caballo Va para acá Pero mira para atrás? ¿No? Bueno Una pregunta De una niña Yo no le respondí Gran cosa Dibujamos el caballo Ahora Yo sí estaba seguro Que Revisando la historia Conseguiríamos Cosas curiosas Sobre el caballo ¿Eh? Fíjense El primer escudo De armas De que se recuerda En Venezuela Es el escudo Imperial De la corona Aquí está Toda la explicación El escudo De armas De la ciudad De Caracas Estaba El león El león De león De Caracas Todavía Conserva Caracas El león En su escudo Claro Sin la corona Era la corona Del reino De España Este es el Escudo más Antiguo Y por cierto Fue un Simón Bolívar Abuelo De Bolívar El libertador El que logró Que el rey Le asignara Ese escudo A la ciudad De Caracas Bueno Ahora Aquí dice Tan pronto Como estalló La revolución De 1810 El gobierno Republicano Comprendió Que era necesario Un sello De armas Que caracterizara Los documentos E impresiones Oficiales Por ley Del 27 De agosto De 1811 Aparecieron Tres sellos De Venezuela Dos Que fueron Usados En el papel Moneda De la revolución Venezolana Así se llamaba Papel Moneda De la revolución Venezolana Consistente Uno de ellos Aquí está Aquí está Por aquí está El dibujo Ya le voy a decir Aquí está Vean Este es el papel Moneda De la revolución Bolivariana Venezolana Aún no era Bolivariana Bolívar Aún aparecía En escena Mire aquí Vean ustedes Aquí abajo Esto es Un facsímil De un archivo De lo que existe En archivo Aquí dice Papel Moneda De la revolución Venezolana Esto es De 1811 Y aquí dice Ocho pesos Esto valía Ocho pesos Un numerito Aquí arriba Y unas firmas Y aquí está El sello Que es tomado Como un precedente Del escudo Porque es el sello Oficial De la primera república Y aquí está Explicado En el centro Un sol Aún no aparece El caballo Cuyos manojos De rayos Constituían O representaban El número de provincias Del movimiento Revolucionario Y circundaban Al mismo tiempo El número 19 7 estrellas Ya aparecían 7 estrellas Que a la vez Eran también Circundadas Por la inscripción Siguiente Estados Unidos De Venezuela 1811 Aquí está En Aquí está Fíjense Este es otro Papel Moneda Aquí está Este 19 Este numerito Que está aquí Dentro de este círculo Pequeñito Es 19 19 por 19 De abril Y aquí arriba 1811 Y aquí dice Estados Unidos De Venezuela Y 7 estrellas Acá Circundando al sol Este fue uno De los sellos De 1811 Vean esta firma Este es uno De los más grandes Eminentes Venezolanos Autorizado Por el congreso Para firmar El papel Moneda Juan Germán Rocio Poco conocido Por nosotros Eminente Venezolano De los libertadores De Venezuela Un gran Intelectual Escritor De los prohombres De la república 4 pesos Valía esta Aquí está El otro sello Mira El otro sello Eran unos barcos Con una palmera El 19 El 19 aquí Y un sol Que bañaba Bueno Algo así como El lago de Maracaibo Y aquí decía Pena de muerte Al falsificador Pena de muerte Al falsificador Era la república La primera república De ahí venimos De ahí venimos nosotros Bueno Luego Pena de muerte Y el otro símbolo Que también nació Fue este Miren Hemos hablado Que en 1811 Nacieron tres sellos Aquí están los tres Recogidos en esta página El de la India Vean Aquí está el del 19 Con el sol El del sol Con el lago El mar Y pena de muerte Al falsificador Era en papel moneda Y el de la India Que era La Venezuela libre La India con El kayak Y las flechas El arco y las flechas La India coronada Aquí con su mano izquierda Un laurel de la victoria Y en la mano derecha El gorro frigio De la revolución francesa Así nació la república Luego vino Miranda Luego vino Miranda Y propuso En 1812 Este proyecto Este es el proyecto Para el escudo Para el congreso Lo propuso Miranda Era un cóndor Con las alas abiertas Dispuesto a levantar el vuelo Símbolo de la libertad No aparece todavía El caballo En el pecho Símbolos En el pecho Llevaba un sol En cuyo centro Se divisaba El número 19 Y las siete estrellas Antes mencionadas Entre las garras En su extremo derecha Un gorro frigio Y otros símbolos Y en la izquierda Un manojo de flechas Y en la parte superior Tenía esta inscripción Concordia Res Parvae Crescund Este escudo Fue rechazado Por aceptar El de Miranda Que tiene un genio En los aires Presenta una india Un pergamino Con la inscripción Colombia Y junto a ella Un niño alado Que carga en la mano izquierda El clarín de la paz Y en la derecha Otro pergamino En que se lee Constitución de Venezuela Ajá Entonces Miranda Miranda es el que hace El de la india No el del cóndor Perdón Hubo otra propuesta Del cóndor Y Miranda Ya les voy a buscar Ajá Miranda hace el de la india Que es el Al final El que queda Como ya les dije antes Aquí en la bandera De 1811 La india Con el gorro frigio Este es el proyecto De Miranda El que fue aprobado Pero también nació Uno de un cóndor Que parecía muy feo Porque parecía imperial La cosa ¿no? Pero vean Aquí está el dibujo El cóndor Estos son documentos Históricos Aquí está el cóndor En su garra derecha El gorro frigio Y aquí un manojo De flechas Como está explicado Proyecto de escudo No fue aprobado Se aprobó El de Miranda Luego seguimos Y aquí está El congreso El escudo De 1821 Muy parecido Ya es cuando Ya sale la Gran Colombia Cuando nace la Gran Colombia Se aprueba este escudo Este escudo Ya aquí es un escudo Ya no es un sello Aquí está el escudo Un cóndor Un dibujito mal hecho Que parecía un pollito Más bien Con el perdón De los pollitos ¿no? Este cóndor Parecía un pollito Y aquí tiene una espada El cóndor Y aquí una granada Y aquí hay 10 estrellas Y una luna Y unos laureles Una y una estrella Esta era la estrella De los libertadores Esta que está aquí abajo Bueno Esto se aprobó Como escudo De la Gran Colombia Y se llevaba Y se llevaba en la bandera En el escudo De la República Luego viene Luego viene Lo siguiente Viene el año 30 Se separa Venezuela Y el año 30 Hay un decreto Del general Francisco Avendaño Que dice No es un decreto Es una comunicación Libro de actas De 1830 A ver Aquí dice El escudo de armas Para el Estado De Venezuela Será provisionalmente Hasta la reunión De las próximas legislaturas El mismo De Colombia Se asumía el mismo Este del cóndor Este pollito Con la diferencia Que las cornucopias Serán vueltas Abajo Entonces Corrijo Corrijo Porque hay que ser Precisos aquí El escudo De Colombia Realmente fue este Repito El anterior Fue una propuesta El del cóndor Se aprobó Finalmente este República de Colombia Con las cornucopias Aquí Las flores Y las frutas De aquí Vienen las cornucopias Que están hoy En nuestro escudo Y un Kayak Con unas flechas Y un arma Aquí arriba Ese es el sello O escudo De la República De Colombia Repito Corrijo De 1821 Este es El escudo De Colombia Cuando Venezuela Se separa Se voltean Las cornucopias Se voltean Las cornucopias Y ese dibujo No lo tenemos aquí Ese Pero está el decreto Ah no Aquí está Aquí está Miren República de Venezuela Miren Las cornucopias Volteadas Que una ocasión Yo cuando era mayor Dando una explicación De esto Decía Y me metí en un lío Que estas serían Las razones De nuestras desdichas A quien se le ocurre Voltear las cornucopias Se botó toda la riqueza Cuando nos separamos Bueno De la gran Colombia ¿No? Comentario al margen Ahora viene lo bueno El caballo ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? El caballo El caballo Aparece Miren Repito Ese escudo Con las cornucopias Volteadas Una locura ¿No? Se derramó Todo aquello Era un poco El símbolo De la traición Porque los escudos Y los sellos Reflejan Bueno Digamos Una ética Del momento Que se vive Y aquellos hombres No tenían ninguna moral Traicionaban a Bolívar Lo echaron de aquí Partieron en pedazos La patria grande Se repartieron La torta Al mejor postor El pueblo Siguió Empobrecido Traicionado Esclavizado Y ellos voltearon Las cornucopias Todo está relacionado Con el todo ¿Eh? Entonces Mientras Bolívar Decretó este En 1821 Ellos voltearon A Bolívar Pues Lo pusieron Patas arriba El escudo Bolivariano Ahora Aparece el escudo En 1834 Aparece el caballo Por primera vez Por allá Chiquitico Miren El Senado De la República Proyectó El siguiente Escudo De armas Artículo Primero Las armas De Venezuela Serán un escudo Patrio Que llevará En punta Sobre campo De Gules Un caballo De oro Como símbolo De la independencia Un caballo De oro El primer caballo Fue de oro Dorado Pues En el cantón Siniestro Siniestro Ustedes saben Que a los zurdos Nos dicen Siniestro Que cosa no Que exclusión esa Los siniestros Los zurdos En el cantón Siniestro Es en el lado Izquierdo Es en el lado Izquierdo Del escudo Sobre campo De oro Las armas Vencedoras De Venezuela Coloridas De azul Y sable Orleada Por una corona Así Aquí está Para no leer Mucho se los voy A mostrar La imagen Es pequeñita Pero Allí se ve El caballo Miren Fíjense Aquí está Déjenme ver Este es el proyecto De escudo Perdón Estos son proyectos También bueno También es bueno Presentarlo Miren Esto que está acá Es proyecto De escudo Gran colombiano De 1822 Vean ustedes Aquí está Un caballo Hacia donde Está apuntando Ese caballo Acércame la cámara Para que se vea Un poco mejor Si Será posible Verlo un poco Más grande A ver Ahí está Miren El caballo El primer caballito Que aparece En un proyecto De escudo De la gran colombia Apunta Hacia la izquierda Y aquí Está en este otro proyecto También Vean ustedes Aquí más abajo Está más pequeñito Acércamelo más A ver la cámara A ver A ver Ahí está un caballo Ahí lo ven Ahí se ve Miren Lo pueden ver Ese proyecto Vean ustedes Lo que significa Este proyecto De la gran colombia La gran colombia El dios Orinoco El dios Orinoco Y aquí está El chorro de agua Mira Jacqueline Hablando del agua Ve Que bello escudo Mira La gran colombia La diosa Magdalena El río Magdalena El orinoco Y el Magdalena Se abrazarán Aquí están Abrazados El dios Orinoco Y la diosa Magdalena Cayendo Bueno Sobre tierra fértil Y aquí Animales Palmera Y aquí Los Andes Los picos andinos Las palmeras La riqueza De la tierra La unión Del hombre Y la mujer El pueblo Y la patria Y aquí el escudo En el centro Con siete estrellas Aquí arriba Aquí Esto creo que era El trono del rey Partido en dos Ajá El trono partido ¿Cómo se llama? El trono no El El cetro El cetro partido Y el caballo indómito Galopando Hacia la izquierda Aquí está 1822 La gran colombia Aquí está otro proyecto Todavía con un cóndor Aquí arriba Aquí Esto es 1822 El mismo dios Orinoco La diosa La diosa Magdalena Y vean ustedes Vean ustedes Lo que dice acá Esto que fue por cierto Lema De Bolívar Él lo tomó Bolívar lo tomó Lo tomó Personalmente Y lo llevó Al campo de batalla Miren Ser libre O morir Ser libre O morir Ser libre O morir Aquí está el escudo Con las cornucopias Invertidas De las que ya hablamos Pero yo quería traer esto Porque aquí está El primer vestigio En toda nuestra historia Del caballo El caballo dorado De la independencia Pero no solo eso Más adelante Más adelante Dice acá Fíjense ustedes 1836 Se nombró Una comisión especial Nombrada con el objeto De proponer Las alteraciones Que juzgue necesarias En el proyecto De escudo de armas Manifiesta Entonces aparece aquí En 1836 El escudo El escudo de 1836 Es donde aparece el caballo Con el cuello invertido Estamos hablando de 1836 El caballo de la Gran Colombia Lo invierten Ahora Es el caballo Antibolivariano El caballo de la Gran Colombia El que va cabalgando A la izquierda Libre Es el caballo Bolivariano El otro Es el antibolivariano Es el caballo De la Cuarta República Es el caballo Que se devuelve Chivo que se devuelve Es el nuca Es un caballo Que se devuelve Es un caballo Es un caballo No indómito ¿Quién puede pensar? Bueno Repito Esto es un análisis Ya les voy a mostrar Algo impresionante Impresionante Pero miren El escudo actual Díganme ustedes Si esta figura Del caballo Si esto Refleja un caballo Indómito Ese es un caballo Frenado Es un caballo Que alguien Lo frenó Y lo puso a mirar Al pasado Lo puso a mirar Hacia atrás Eso no es Un caballo Indómito Ese es el caballo Que devolvió El sueño De Bolívar Es decir Allá hay un símbolo Reaccionario Ahora Les voy a decir más Aquí está En este libro El primer escudo Vean ustedes El escudo De 1836 Aquí aparece el caballo Ya Tal cual Lo tenemos hoy Ya el caballo Ahora no hacia la izquierda Galopando Sino hacia la derecha Frenado Sin un galope Y mirando hacia atrás Ahora Fíjense lo que dice aquí Ustedes me perdonan Este no era el tema de hoy Pero Este es un tema bien importante Fíjense lo que dice aquí Se nombra Una comisión especial La cámara de representantes Con el objeto Con el objeto de proponer Las alteraciones Que creyera necesarias En el proyecto De escudo de armas Sancionado Por el Senado En 1834 Y dice así Leo La comisión especial Nombrada con el objeto De proponer Las alteraciones Que juzgue Necesarias En el proyecto De escudo de armas Para la República Sancionado por la Honorable Cámara Del Senado Cumple su encargo Presentado Presentando un proyecto De decreto Modificando el de aquel cuerpo Y un diseño Del escudo Que en su concepto Debería adoptarse En su concepto Hay un concepto Detrás del proyecto Y aquí hay una llamada Que dice Fíjense ustedes esto Este diseño Del escudo Al que me refiero Con el caballo Mirando hacia atrás Fue ideado por Sir Robert Kerr Porter Busquen información Inmediatamente Quien era Sir Robert Kerr Porter Vamos a decir Quien era Este caballero Me estoy ahorcando Ahora con este Con este aparatico Sir Robert Kerr Porter Fue el que hizo Y dio el dibujo Y fíjate Fue magníficamente dibujado Por don Carmelo Fernández Esto aparece En un libro Llamado El diario Sir Robert Kerr Porter Diary Diary Entonces dice aquí La comisión Al emitir su opinión Confiesa que carece De conocimientos En la materia Pero anhelando Por corresponder A la confianza Que la cámara Depositó en ella Ha buscado Fuera de su seno En el señor Porter La coadyuvación De personas Adornadas Con las luces Necesarias Buen gusto Buen gusto Buen gusto Y talento En la bella arte Del dibujo Detrás del buen gusto Detrás de los adornos Y las luces necesarias Borraron El símbolo inicial Del proyecto bolivariano Con este auxilio Ha formado El proyecto de escudo Que somete A la deliberación Que la comisión Desea Aprobará Probará por lo menos Su celo E interés En el cumplimiento Del deber Que se le impuso Sigo leyendo Fijó luego Su consideración En los emblemas Que habían de significar Estas ideas Y es aquí Que no conviene En todo Con el original Pareciéndole Que aquellos Debían sufrir alteraciones En sí O en su colocación Así se ha conservado Para simbolizar La independencia El caballo Animal que se distingue Por su nobleza Y hermosura Que se cría En las llanuras Como en su tierra natal Y ha decidido Tantas veces El triunfo De nuestras armas Pero se ha creído Al mismo tiempo Que la propiedad Exigía Que se le asignase Un color natural Y se propone El blanco Aquí nace El caballo blanco Porque era dorado Hasta ahora Un caballo de oro Es un ente imaginario Dice la comisión Un caballo de oro Es un ente imaginario Además Se ha figurado Indómito Para que represente Con exactitud La idea Que se desea Aunque el dibujo No es nada indómito Y se le ha hecho Ocupar La parte inferior Del escudo En fondo azul Pareciendo Esta colocación Más conveniente Que la que se le había dado Ahí pasan el caballo A la parte de abajo Porque lo tenían arriba Bueno Ahora fíjense Es como sale El caballo El congreso Eso aprueba El proyecto El tercer cuartel Ocupará Toda la parte A inferior Será azul Y contendrá Un caballo Indómito Blanco Empresa De la independencia Pero no dice Hacia donde va El caballo Solo dice Contendrá Un caballo Blanco Y entonces Aparece el caballo En esta Extraña Posición Contraria A la que venía Viéndose Como ya hemos visto Ahora vean Ustedes El 29 de julio Sigue rodando la historia De 1863 Recuerden que estamos hablando Del 36 Pasaron 46 10 años 56 20 años 60 24 años 63 27 años pasaron Y cuantas cosas Ocurrieron en Venezuela En esos 27 años Uno de ellos Que el pueblo Se cansó De la oligarquía Conservadora De los que Traicionaron a Bolívar De los que Traicionaron a la Revolución Bolivariana De los que Traicionaron al Ejército Libertador de Suramérica Y el pueblo Y el pueblo Se alzó En 1858 Y detrás de Ezequiel Zamora Dijeron Tierras y Hombres Libres Elección Popular Y horror A la oligarquía Y echaron a los gobiernos De la oligarquía Conservadora Aunque en el camino Se quedó Mi general Zamora Y después no hubo Revolución alguna Pero sin embargo Estaba levantándose La esperanza De nuevo Cuando En el primer gobierno Liberal Del general Juan Crisóstol Falcón Después que Pae se rinde Es hecho prisionero El traidor Pae Y es enviado Al exilio Donde morirá Después en Nueva York Muy rico Y comenzó La época liberal Entonces viene El 29 de julio De 1863 Bajo La presidencia Del mariscal Falcón Fue nuevamente Modificado Así Artículo Tercero Las armas De la Federación Venezolana Serán el mismo Escudo que ha Usado Hasta hoy La República Dividido Pongan cuidado 1863 Voy a hacer Prueba corta Dividido En tres cuarteles El cuartel De la derecha Será rojo Y en él Se colocará Un manojo De mieses Que tendrá Tantas espigas Cuanto sean Los estados De la Federación El de la izquierda Será amarillo Y como emblema Del triunfo Llevará armas Y pabellones Enlazados Con una corona De laurel Y aquí viene El caballo El tercer cuartel Que ocupará Toda la parte Inferior Será azul Y contendrá Un caballo Indómito Tiene que ser Indómito Como la independencia Tiene que ser Como un pájaro Que vuela Más que caballo Un pegazo Un caballo Indómito Sigo leyendo Blanco Símbolo De la independencia Y en la parte Inferior Tampoco dice Si a la izquierda O a la derecha Y en la parte Inferior Una rama De olivo Y una palma Atadas con tiras Azules y amarillas En que se leerán Las inscripciones Siguientes En el centro Dios y Federación A la izquierda 5 de julio De 1811 Independencia Y a la derecha La fecha En que se promulgue La constitución De los Estados Unidos De Venezuela Libertad Bueno Vean ustedes El escudo El escudo De mi general Falcón Las tropas Redentoras Del general Falcón Avivan La esperanza De la revolución Todavía sonaba Ese himno Por estas tierras Y entonces Sale el escudo Véanlo Vea Rosinés Mi niña linda Vea Rosinés La respuesta Para Rosinés Está aquí Ponlo más cerca Caballo blanco Indómito Y libre Volando hacia la izquierda Como el de Angostura Como el de Bolívar Vean ustedes Ese si es un caballo Provoca montarlo No, no provoca montarlo Porque él es indómito Nadie lo puede montar Es el pueblo libre Propongo a la nación Que rescatemos El caballo de Bolívar El caballo De la federación Y lo pongamos Ahí de nuevo En el escudo nacional De la quinta república La república bolivariana Ponme el caballo Que belleza de caballo Eso si es un caballo Volando libre Como el pueblo Como la patria Bueno Ahora no he terminado Todavía Pásenme un café No Ustedes saben Que yo no voy a caer En provocaciones No voy a caer En provocaciones De esta manera Respondo las provocaciones Por lo alto Porque bueno Cuando se meten así Con un hijo Cuando toman el nombre De un hijo de uno Para ponerlo En primera plana No Y respetar Están provocando No importa Dame otra cachetada Me sabe Fíjate Aquí está Gracias muchachos Gracias al ministro Yurek Aquí está Les voy a decir Quien era Yo tenía Alguna duda No tuve tiempo Porque esto lo conseguí Esta madrugada Y casi que no he dormido Pero no tuve tiempo De averiguar esto Esta mañana Salí volando El avión Ra, ra Para acá Sir Robert Kerr Porter Fue el que hizo Ese caballo Volteado Cónsul general De Gran Bretaña En Venezuela De 1825 A 1842 A él fue que llamó La comisión Porque la comisión Misma dice Que no tenía conocimiento Sobre el asunto Era amigo de Páez Era militar británico Diplomático Conservador Defensor del zarismo ruso Usualmente elaboraba dibujos Y escribía libros de viaje Ese caballo No es venezolano Ese caballo No es criollo Ese es caballo Imperial Carajo De todos modos Como ya dije Mientras esté ahí Ese es el escudo Yo no estoy hablando Del escudo Yo estoy hablando Del caballo Que Sir Robert Porter Le metió al escudo Quitándole el caballo De la Gran Colombia Y después Mi general Falcón Mi mariscal Falcón Retomó El símbolo Originario Del caballo Blanco Indómito Ahora les voy a decir más ¿Cuándo desapareció Ese caballo? Y volvió a aparecer El de Sir Robert Porter Pajarito Aquí está Aquí está Cipriano Castro Mi general Castro Mi general Castro Déjeme que no me dio tiempo Yo venía subrayando todo Pero aquí ya no me dio tiempo Por aquí está Mi general Cipriano Castro Cipriano Castro Lanza un decreto En 1905 Fíjate tú Ya va Ya va Ya va Un momentico Ya va Un momentico Aquí está El 28 de marzo De 1905 Estaba en marcha La revolución Restauradora Recordemos lo que dije Al comienzo Cipriano Castro A Venezuela La habían La habían bloqueado Y todavía estaba El caballo Hacia la izquierda Ajá Claro porque Estaba Había terminado recién La llamada Oligarquía liberal Con Joaquín Crespo Y estaba comenzando La era de los andinos En el poder Como alguien diría Castro dio Un decreto Y dice así El escudo Prácticamente Ratificando Lo anterior Con algún Ligero cambio Seguro El escudo De armas De los Estados Unidos De Venezuela Llevará En su campo Los colores Del pabellón nacional En tres cuarteles El de la derecha Será amarillo Y en él Se colocará Un manojo De mieses Que tendrá Siete espigas El de la izquierda Será rojo Y como emblema Del triunfo Llevará armas Y dos pabellones Nacionales Enlazados Con una corona De laureles Ahí no hay problema El tercer cuartel Que ocupará Toda la parte inferior Será azul Y contendrá Un caballo Indómito Blanco símbolo De la independencia Y la libertad El escudo Tendrá por timbre El emblema De la abundancia Y en la parte inferior Una rama de olivo Y una palma Atada con cintas Que deben tener Los colores nacionales Y llevará en letras de oro Las inscripciones siguientes En el centro del escudo Dios y federación A la derecha de este 5 de julio De 1811 Independencia Y a la izquierda Aquí está el cambio Cipriano Castro Retoma La fecha Y la pone ahí No la fecha Que le habían puesto Cuando Falcón Que era 28 de marzo De 1864 La fecha La metieron ahí Porque fue la fecha En que se aprobó La constitución Federal Aquí no Cipriano Castro Quita esa fecha Y pone otra ¿Cuál pone? 24 de marzo De 1854 El día Que liberaron Los esclavos El decreto De Monaga De liberación De los esclavos Cipriano Castro Retoma aquello Eso tiene Algún significado Porque Cipriano Castro Toma Como símbolo La fecha De los Monagas De liberar Los esclavos Estaba en marcha Una revolución Bueno Luego Cipriano Castro Deja idéntico El escudo Solo le cambia La fecha A esta última Luego Tumban a Castro Y vienen Los gringos Detrás de Gómez Y la oligarquía Se adueña Otra vez Del país Echaron a Castro Que era el obstáculo Que tenían Para adueñarse Del país Otra vez Y entregarlo Al imperio En 1911 Venezuela Se preparaba Para celebrar El primer centenario De la independencia Nacional Reunido El Congreso Tres senadores Presentaron Ante la Honorable Cámara El siguiente Proyecto Y entonces Presentan Otro proyecto De escudo Y ese escudo Dice Es rojo Le cambian Los colores Porque dicen Que el amarillo Sobre la miez Amarillo con amarillo No se veía bien Entonces le cambian El rojo A la derecha Y ahí El manojo De mieces Que simbolizarán La unión De los estados De la federación Bajo su sistema Político Y la riqueza De su suelo El de la izquierda Amarillo Y lleva las armas Y pabellones Enlazados Con una corona De laurel Y el tercero Azul Ocupa toda la parte Inferior Y contiene Fíjense ustedes El proyecto Por primera vez Aparece Claramente Estipulado En que dirección Va el caballo Porque es que esto Esto fue una pelea Va para la derecha Va para la izquierda Yo lo pongo para allá Pero el originario Va para la izquierda Y entonces Estos diputados Que ya les voy a decir Quienes fueron Tres Pero estaban en minoría Evidentemente Proponen y dicen El tercer cuartel Es azul Ocupa toda la parte Inferior Y contiene A esto hay que ponerle Cuidado porque Cualquiera se confunde Miren Voy a repetir Vean el escudo Ponme el dibujo El escudo El escudo La izquierda Del escudo No es nuestra izquierda La izquierda Del escudo Es esta Esta es la izquierda Del escudo Y esta es la derecha Del escudo El escudo Tiene Tiene cuerpo propio Es el símbolo Por eso dice aquí El cuartel De la derecha Es rojo Y contiene Un manojo de mieses Este que está aquí El de la derecha Y el de la izquierda Es amarillo Y como emblema Las armas Y pabellones Enlazados Con una corona De laurel Esta es la izquierda Del escudo Insisto En ese detalle Y luego Le agregan El tercer cuartel Es azul Copará Ocupa toda la parte inferior Y contiene De izquierda A derecha Es el mismo Sentido El caballo De izquierda De la izquierda Del escudo Que es esta Hacia la derecha Del escudo Pero claro Nosotros lo vemos Hacia nuestra izquierda Hacia nuestra izquierda Que es lo importante Desde el punto De vista simbólico Porque es lo que uno ve Es lo que uno interpreta Con la vista Un caballo indómito Emblema de la independencia Y de la libertad Ellos presentan Ellos presentan el proyecto Y lo que le cambian Son las fechas Dice Que le inscriban El 19 de abril Pero ya quitan El 24 de marzo Del 54 Que había metido Cipriano Castro Y entonces Incriben 19 de abril De 1810 Y 5 de julio De 1811 Y en el centro Dios y Federación Ellos hacen Esta propuesta ¿Quiénes fueron? José Gil Fortul José Ignacio Lárez Y Lisandro Alvarado Y la exposición Ante el Congreso La hizo José Gil Fortul Diciendo Bueno Que están corrigiendo Algunos errores Heráldicos Que el escudo contiene Y que Es propicio Al centenario De la independencia Para hacerlo Bueno Y luego Hace una explicación No voy a Abundar en esto ¿Qué pasó Con ese proyecto Donde se mantenía El caballo Hacia la izquierda? E indómito Ese proyecto No fue aprobado No fue aprobado Hubo un debate Aquí está Contenido El debate El doctor Ramiro Parra Que era un diputado Bueno Gómezista Criticó En breves palabras Toda rectificación Y el doctor Gil Fortul Replica Que hay un debate Pues En el Congreso El Congreso No aprueba El proyecto Aplaza Su resolución ¿Saben hasta qué fecha? Hasta el 15 de julio De 1930 Ya Gómez Consolidado En el año 11 Gómez Aún no estaba Consolidado Recordemos Que todavía Gómez El año 12 El año 13 Esto fue La propuesta Fue el año 11 La de Gil Fortul Fue el año 11 Gómez no estaba Ni para nada Consolidado El año 12 Hubo rebeliones El año 13 Rebeliones El año 14 Se alza Almocho Hernández Otra vez Pedro Pérez Delgado Emilio Arevalo Sedeño Y el país Se alza Aquí en el Zulia También Bueno Yo propongo A nombre En mi nombre Y me atrevo a decir Que a nombre Del pueblo Venezolano Al que pudiéramos Incluso Consultarlo Que retomemos El caballo De la Gran Colombia El caballo De Angostura El caballo Bolivariano El caballo Federal El caballo De Zamora El caballo De Falcón El caballo Venezolano Libre Indómito Y lo Insertemos De nuevo En el escudo Nacional Venezolano Como símbolo Ahora sí De que somos Un pueblo Indómito Nadie podrá Domarnos Más nunca Un pueblo Indómito Y libre Que cabalga Y que vuela En el escudo En la patria Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!